Muchísimas gracias, nos sentimos contentos de tenerlos presentes acá, en el show de los cómicos ambulantes, todos los viernes a las 10 y 30, por Frecuencia Latina que va... ¡A la vida! Gracias. Un saludo, un saludo para Trujillo, para Carlos Castro que nos está mirando, gracias, un aplauso. Hoy día le daré un especial por tratarse del Día del Padre que es este domingo que viene, no nos hemos olvidado del ser más querido de la tierra, se habló de la madre, se habló de muchas cosas, pero también recordamos a este señor que nos trajo al mundo, a ese hombre que con tanto sacrificio deja la última gota de su pulmón en una fábrica trabajando para que nosotros seamos algo. Y yo creo que eso no se menosprecia, eso se halaga, porque gracias a ese hombre tenemos vida, gracias a ese hombre nos estamos formalizando en esta sociedad para ser útil a la patria. Y eso se respeta, señores. Yo creo que ustedes están de acuerdo o no. ¡Sí! A veces nuestros padres, sí, señores, a veces tu padre trabaja las 24 horas, sale de un trabajo, se va a otro trabajo, porque no le alcanza lo que gana. De una fábrica sale a ser ambulante, taxista, hasta la madrugada trabaja ese hombre que sea de Guachimán. ¿Para qué? Para que nosotros nos formalicemos, por el bien de nosotros. ¡Escucha lo que estoy hablando! ¡Escuchad! Estamos hablando del padre, no estoy hablando que está fumando. Porque lo único que sabe la juventud ahora sin ofender, la mayoría, ¿qué es lo que sabe? El maldito libertinaje, las discotecas, el baile. Hay que estudiar, muchachos. El futuro de nosotros está en el estudio, amigo. Hemos sido pequeños, ahora somos grandes. ¿Cuántos años tienes, hijo? Se ha olvidado. ¿Estudias o no estudias, mamita? ¿Para qué? ¿Para que seas algo en la tierra o no? ¿Qué te gustaría hacer? ¡Habla! ¡Nada sabe! ¿Estudia o no estudia? ¿Estudia, mi amor? ¡Qué lindo! ¿Qué haces acá, entonces? Tú estudias o no estudias. Porque tu padre quiere que seas algo, hermano. No seas don, su aprovecha, tu juventud. Mira cómo estás todo pálido, amarillo. ¿Qué tienes? Son enamorados. Son enamorados. ¿Tu padre está de acuerdo que estés con él? Y todavía con un arizón, ya, ¿qué es justo? ¡Van al colegio! Tus cuadernos. ¿Dónde está tu cuaderno, miércoles? Mira lo que estudias, te... Vamos a ver. Nada escribe. ¡Qué mierda! No tiene nada. Ni una página en su vida escrito este miércoles. Dime justo. ¿Para qué abuso, qué abusivo eres con...? Y mira... ¡Mira lo que tiene este desgraciado! ¡Qué malos, hermano! ¡Puta que te pasaste, dime! ¡Ese es lo que estudias, este desgraciado! ¡Qué bonito! ¡Ah, todavía te ríes, miércoles, todavía te ríes! ¿Cómo va a tener esta cochinada? ¿Eso es lo que le enseñas a ella? A ver, ¿tú qué tienes? La otra... Cartitas de amor. Te espera la vuelta. ¡Ah! Aprovecha, no tengo calzón. ¿Qué es eso, señores? ¡Qué abuso! Y mírame... Fíjate lo que tiene... ¡Qué es esto! ¡Para qué abuso! ¡Mira lo que tiene...! ¡Para qué más ni a la soca! ¡Mírame! ¡Mirando a potos eres... ¿Qué eres, Marimacha? ¡Qué mierda eres tú! ¡Es bonito esto, dime! ¡Es justo, dime! Yo fuera tu padre ahorita, ¿qué te haría? ¿Y todavía así estás? Tú la sientas, que abuso. ¿Qué más tienes en la cartera? Esta debe tener algo más. ¡Qué abuso! ¡Mira lo que... ¡Qué es eso, señores! ¡No puede ser, señores! ¡Es justo! ¡La otra préstamo, a uno dice! ¡Esto no se hace, señores! ¡A veces la juventud piensa que esto es vida! ¡Ellos se ríen y dicen... ¡Ah, lo cagá a mi viejo! Recuerda, eso no se hace. Tú que me estás escuchando, muchacho, esto no es broma. Nosotros los cómicos somos sufridos. Sentimos el dolor en carne propia. Porque nuestros padres también nos dieron un ser. Y por ello estamos luchando y tratando de sobresalir. Y vamos a continuar. Por eso le damos un consejo a todos ustedes. En homenaje al Día del Padre, que es este domingo. A todos los viejitos que me están escuchando. Espero que la pases bien, viejo. Tú que estás en Chimbote, que me estás... ¡Acá está tu hijo! ¡Acá está, ve! ¡De la calle a un sede de televisión! Gracias a mi esfuerzo y a ti que me trajiste al mundo. Y a todos los viejos del mundo. A todos los padres del Perú. ¡Gracias!